Es auspiciado por Jevero Limitada Importaciones y representaciones Con Doña Gusta Tu sopa gusta más Ahora sí, comencemos con la receta del día de hoy Pero atención en casa Nomás, ¿tienen tres minutos? Si los tienen, les doy este excelente consejo Para que puedan consentir a toda la fama Manolo, hace mucho frío Y se me ha antojado una sopita calientita Pero con rico sabor casero Héctor, yo tengo la solución Y es la riquísima sopita Que tiene la combinación perfecta De exquisitos fideos y sazonador Que le da ese toque deli Que tanto nos encanta a los bolivianos Prueba todos sus sabores Como carne, pollo, carne picante Costilla, gallina Gallina picante y pollo con verduras ¿Y cuánto nos demoramos en prepararla? Tan solo Tres minutitos Y tenemos más tiempo Para disfrutar en familia Te muestro cómo prepararla Por favor En una olla pequeña Poner a hervir dos tazas con alma Colocar los fideos Y cocinar por tres minutos Moviendo ocasionalmente Apagar y luego agregar El sobresazonador Mezclar y servir Está riquísima Era justo lo que necesitaba Héctor Sabía que te gustaría Y tú ¿Y tú ya probaste a Ginomén? A Ginomén Tan rápida Tan rica La marca número uno En Bolivia Volvemos con nuestra receta De tan buenos consejos Querido Héctor La sopita espectacular La sopita espectacular Oye yo he quedado ¿Sabes qué? Impresionado con lo que Valentín estaba haciendo Eso estábamos hablando 50 pesitos 50 pesitos Tanta plata Y te diste bien Te queda bien Puedes escoger Hay variedad Obviamente para mujer Creo que en ciertos lugares Es un poco más barato Que para el hombre En general Creo que para la ropa del hombre Es un poco más cara Aquí deberíamos hacer algo así Exacto La ropa incluso O sea La ropa interior de varones Más cara incluso Es cierto ¿Por qué cruza los brazos Ahí enojadito? Ya Es que no Con 50 bolivianos Valentina se vistió re bien Ahí y súper bien Tarea para Valentina A ver si encuentra con 50 bolivianos Algo para varones Para varones Yo sé que lo va a conseguir Sí, seguro Vámonos con la receta Mientras tanto Vamos con la receta Señora Aquí se la comentamos Carne, pan molido Fideos, aceite Ají rojo Aquí amarillo Aco, cebolla, sal Pimienta, comino Y tomate Todo eso es lo que necesitamos Para nuestro falso conejo Así es, así es Richie Querido Miren, ¿qué vamos a hacer? Estamos retostando Nuestros fideitos por acá ¿Está bien? La idea es que sea Fuego bajito, bajito Para que se vuelva Lo más cafecito posible Ojito de perdiz Más o menos Ojito de perdiz Me has mentido No es el ojito de perdiz No, pero es codito Codito de perdiz Ya no es el ojito No, no, no No quiero saber Indignado Gracias Bueno, seguimos haciendo ¿Qué estamos haciendo? Estamos retostando Por otro lado vamos a poner Suficiente con esto de cebolla Miren una cebollita pequeña Un poco de aceite Y dos ajos Dos ajos grandes ¿Dos cebollitas? Una cebollita Ya Que es pequeñita Y dos dientes de ajo Ok La idea es que se vaya cocinando Bastante bien Para luego poder licuar Junto con el ají Bien Ya Entonces vamos haciendo esto La idea es que se vaya dorando Muy bien Mientras tanto quiero mandarles Besos enorme a una amiga Carlita Cuba Que también está en esta primera línea Ella es ojontóloga Un beso para ti Querida Carla Te quiero mucho Sigue adelante Con fuerza hermana Con fuerza Muy bien Seguimos con el video Que no es ojito de perdiz De reclamar No, no, no Seguimos 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 Saludos a todos los compañeros Oye me dijiste que ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Sí, sí, sí Bianca Un beso para mi novia Bianca Que ayer me consintió De lujo Porque ¿Qué se queda aquí? Mamá ¿A ella le ha debido dar el ojito de perdiz? Que no me lo ha dado No, mamá Quiero que vean esto Es que fuera de juego Nunca me lo ha dado Yo siempre cocino Nunca me lo cocina Y esta vez Lo consintieron Allí no me Es video sucho Espectacular Lo consintieron Ahí estamos ¿Quién es que la Pedimos la receta Pedimos la recetita ¿Quién? ¿Para que la hagamos acá? ¡Epa! Pero para Para luego es tarde Para luego es tarde Todos están casando aquí Mira lo que pasa Por estar enamorado Está bien Se me ha pegado la cuchara Próximo matrimonio señores Se casa nuestro chef ¡Manolo! ¿Qué es el que no? Manolo va a contraer nupcias Todavía no sabemos en qué mes Pero esto es fuerte Noticia de último momento Lo conquistó Con un plato de comida Ah bueno Sí por el estómago Esa ha sido la propuesta Matrimonial ¿No? Y él ha aceptado Como buen caballero Más bien Cuando sea así Te voy a comentar Para que tú lo digas Salve Pues ya lo digo Porque si lo digo Al muerto Adelantado Se va a casar Está feliz y contento Richie querido Seguimos con nuestra receta Yo lo voy a confirmar ¿Cómo? No va a ser antes ¡Salvame Richard! ¡Salvame! 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 ¡Falso Rabbit! ¡Vamos! ¡Vamos! La idea es lo que les digo Esto que se vaya cociendo poquito Este es el color del fideíto Que quiero tener Miren Vamos Un poquito más cafecito Perfecto Por este otro lado ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos caderita Para que sea suavita la carne Ya Solamente está apanada Y puesta con sal y pimienta Vamos Vamos a freír La idea es de que le dé Una pequeña cocción Pequeñita Medina Se puede acelerar Para que no se nos encoja Nuestra carne Nada más que eso No tengo que hacerla cocer No tengo que freírla Solamente asentar el pan molido Y que se seque Entonces seguimos con esto Agua caliente Tengo por acá Mientras yo voy haciendo esto Querido Richard Como siempre Excelentes consejos Los tienes tú En tu mano Bueno Aquí te voy a mostrar ahora Lo que les ofrece Cormas Este producto Tiene todos los sarténes Ya tiré uno Que lo está guardando Manuela Además tenemos esta sullita Tiene usted Espectacular Y aquí tiene Para que tú puedas agarrar Evitar que cuando Que quemarse Las manos Cuando lo metas al horno Cuando esté En plena cocción ¿No? Y quien dijo Que los sarténes Solamente son redondos También hay otros modelitos Este por ejemplo Y para que puedas utilizar En tu cocina El mejor producto Sí señor Eso es lo que te ofrece Ahora Cormas Que es la Más allá del sabor Y este producto Es importado por la empresa Gevero Limitada Con un año de garantía Visítanos en nuestras sucursales Es en La Paz, Cochabamba Y Santa Cruz Gevero Limitada Importaciones Y representaciones Cormas Distribuido por Gevero Limitada Perfecto Excelentes consejos Hay que echar más agua Perdona No vamos a echar recién Es que para que Vamos a escuchar Los excelentes consejos De Richard Miren, miren, miren Por favor Echale, chale, chale Ah Yo cuando era niño Y mi mamá Que a eso siempre pensaba Que tenía Así como Consejos importantes Para ti Quiero decirte Manolo Te cuento que ayer Justo terminando el programa Fue a visitar A una amiga Que no había visto hace Pero tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo ¿Sabes qué? He quedado encantadísimo Con una deliciosa sopa de Chairo Que ha preparado Y le ha quedado exquisita Y le ha preguntado el secreto De tan deliciosa sopa Y ella me dijo Doña Agusta Costilla Es que Doña Agusta Es la marca número uno En Bolivia Que le da más sabor A todas, todas, todas Tus sopas Deliciosa en todos sus sabores Costilla, gallina Y carne No lo olvides Y tú ¿Ya usaste Doña Agusta? Recuerda Con Doña Agusta Tu sopa Gusta más Gracias a Doña Agusta Por estar junto a nosotros Queda espectacular Lunes de sopitas También espero sus propuestas Bueno, vámonos Tenemos un posteo Me avisan porfa En control central Si lo tenemos Si lo podemos poner en pantalla El posteo que hicimos No, todavía no Todavía no Todavía no Bueno, sí, ya lo vamos a hacer Miren, ¿qué vamos a hacer? Mientras vamos haciendo esto Licuado el ají amarillo Con el ají rojo Al sartén Con un poco de aceite Para que termine de cocer Recuerden Para que no nos duela la pancita Y para evitar Los reflujos gástricos Gases Hinchazón del estómago El ají tiene que estar Bien cocidito ¿Estamos? Entonces vamos a cambiar de lugar Vamos a ponerlo hasta acá Y hasta por acá Desde aquí ¿Podemos ver? Eso es Vamos a colocar Estamos haciendo cocer No necesitamos colocar mucho aceite Algunos colocan bastante aceite Para hacer cocer más rápido El ají ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lentito Comienza a secarse A burbujear De manera más gruesa Echamos un poquito de agua Se evapora el agua Y nuevamente otro poco de agua Así vamos a poder hacer cocer Sin la necesidad De que nuestro falso conejo Sea grasoso Vamos Este platillo Va a quedar delicioso Señor Es un falso conejo Insisto Con los conejos de perdiz Bueno los sí le den Todo esquisito ¿Para qué decirlo? 8 con 48 de la mañana Perdón Codito de perdiz Codito Codito de perdiz Oh papito Lo que se inventa Para salvar el momento Bueno seguimos con más Quédate con la revista al día Pausa Pausa Este sector fue auspiciado por No había No había mucha producción de conejo Para hacer conejo lambreado Entonces hicieron la misma preparación La misma receta Pero con carne de res ¿Será que tiene algún parecido En el sabor? La verdad yo nunca probé carne de conejo No, no, no Nada que ver La carne de conejo es una carne bastante dulce Tiene un tono Entonces es totalmente diferente Pero era por la falta de producción que había De conejos Qué interesante Lo que hay que hacer de conejos Exactamente Un día haremos conejo ¿Qué les parece? Conejito Puede ser lo que quieras No veo un conejito lambreado Pero yo no participo Ay, pero a mí me da pena comer conejitos Yo no participo Sí, no sé por qué Es el problema Por el cual no hago muchas cosas Que si me aburro Me van a decir Bien, pero come Baja, come Es que son tan tiernitos No sé por qué El conejo no lo va No me den Comparto conmigo Sí, la mayoría piensa eso Entonces por eso creo que me abstengo De ciertas cositas Por ejemplo, caimán Que se podría coser Obviamente Con producción legal ¿No? ¿Verdad? Porque la cola de caimán No se olviden que es un animal Que está en peligro de extinción Pero hay criaderos para eso Bien Pues bueno Vamos Veamos Mientras Manolito sigue preparando Ese delicioso falso de conejo A ver Yo les quiero contar Algo bastante interesante Porque se va a estrenar Una película Que está relacionada Con la vida De la princesa Diana ¿Qué les parece? No se olviden señores Posteo Ya está en las redes sociales Entran a Facebook ¿Qué es lo que ustedes quieren Que yo cocine? Así que ustedes deciden ¿Cuál fue mi pedido? Pasta Dije, ¿no? Pasta Claro que sí Muy bien ¿Y chef? A ver Ahí está el posteo ¿Qué dice el posteo? ¿Qué dice el posteo? Me ayuda a leer ¿Qué es lo que dice el posteo? ¿Qué es lo que dice el posteo? No, platos, pasé Sí ¿Qué es lo que dice el posteo? Dice que hicieron un posteo Por favor, gracias Saludos para todos Un budín de chocolate ¿Budín de chocolate? Un arroz con leche Perfecto Una lasaña Listo Anotados Todo, todo Qué rico Bueno, hay que Gelatina con crema chantilly